A ver, Yanire, ¿podrías decirme qué significa semea? ¿Juandereño? Pues semea, ¿qué va a significar? ¿Que se hace pis? No, Yanire, semea es hijo en euskera. Desde luego lleváis meses en el Euskaltegi y no habéis aprendido las cosas más básicas. Andereño, vamos, que tampoco es para tanto. Sí, sí, es para tanto, es que no sé qué hacer. No tenéis ni idea de nada. Mesa se dice aurquía. Aurquía es silla, mesa se dice maña. ¡Ay, como la abeja! Verás a dos zauderenak al cháez cua mesedes. Joder, no entiendo ni papa. A este paso, como no aprende euskera, nunca llegaré a ser lendakari. Yusuf, ¿estás de acuerdo en enviar ayuda a las víctimas del huracandín? Bye, bye. ¡Caizó, cubata bat mesedes! ¡Vaya pronunciación de mierda! ¿Quién está en soña de euskera? ¡Iturraiz! ¿Chacurra? ¿Chacurra? ¿Qué quería decir chacurra? ¿Dónde he oído yo eso antes? ¡Chacurra, cámpora! Claro, chacurra significa policía. Oye, que sabremos menos euskera que Aznar, pero reconoce que nos hemos esforzado. ¡Gracias! 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 No sé, igual es culpa mía. Quizá tengo que exigiros más. No, 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 no. No hace falta ser tan drástica. Entiende que para nosotros ha sido muy duro adaptarnos. Mi vida, por ejemplo, antes de la euskaltegui era muy distinta. La, 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 Felicitán. ¡Gol! ¡Gol! Soy feliz. ¡Feliz! Bueno, Alfredo a lo mejor no, pero otros no hemos adaptado estupendamente. ¿Qué es eso? ¿Qué hizo Andereño? Este sistema para memorizar consiste en... Pero si es el virus zúcar, el virus de la euskera. ¡No, soy yo! Lo que pasa es que en cuanto acabe la clase me voy directo a los carnavales de Tolosa. Lo que no sé es cómo voy a sentarme con tanto equipaje. Y eso, que había gente que no quería que me apuntara al euskartegui. Que no, mamá. Que estar en un euskartegui no es lo mismo que estar en la ETA. Que no, que el teléfono no está pinchado. Ya te digo, andereño. Es verdad que no hablamos euskera, pero nos hemos divertido bastante. Bueno, chicos, ya lleváis tiempo aquí y creo que ha llegado el momento de hacer algo fundamental en todo euskartegui. Organizar una cena. Me refería a hablar en euskera. Sacar la manzana y calza carbón. Mujer Andrea y hombre guizón. Oye, Yelide, ¿cómo es que Manu no ha venido a la fiesta? No sé, pero se está perdiendo la cena del siglo, ¿eh, Al? Y yo, que solo había salido a recoger comida para llevar. Bueno, yo algo menos. Por una cosa o por otra no he ido a ninguna cena. La verdad es que no ha sido tan malo. De momento vamos a darnos otra oportunidad. Seguiremos las clases como hasta ahora. Pero pensad que tenéis que esforzaros un poco más. Por eso ahora vamos... Por eso ahora vamos a ir a celebrar este gran momento. El último que llegue al bar, paga las cañas. Bueno, tranquilízate. Y sobre todo recuerda por qué estás aquí. Licenciada en filología vasca. ¿Y quieres un trabajo decente? Y tú...